¡Suscríbete al canal! 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 Rasmussen Se asoma en la vez clara ¡Gol! Todo momento es bueno para abrir el marcador Pero este lo merecen Se lo merecían porque lo estaban buscando Trabajaron para ello Y hay que felicitarlo Esto señores no es casualidad Este equipo lo entrenó durante la semana Y hoy vemos ese fruto ¡Qué lindo gol! Entretenido hasta ahora 1 a 0 estamos ¿Qué tal ese centro? Mirá que bien lo resolvieron Martínez Ahí se viene y lo va a tener Este es Fútbol Asociación Maravillosa tapada Logra reaccionar bien Tiro de esquina justo al corazón del área ¿Podrá pasar algo en esta Mario? Una muy buena intervención ¡No! ¡Va al córner al área! ¡Horrible! ¡Despeje la jugada! ¡Ahí va la pelota en el área! Acá dando lecciones de quién manda Ahora tendrán que ir a buscarla Sigue adelante, buena conducción Esta parece buena, ojo ¡Pedecero! ¡Vaya momento, celebre, celebre! ¡Es el gol del empate! Señores, vamos a repasar este balón Metido en profundidad y que genera el peligro Se escapó solo Mario con las múltiples decisiones Que pudo tomar, eligió lo mejor Tomó la mejor decisión Ahora yo no me explico Ese fortaleza física Ese desgaste que hizo en esos metros que corrió Nadie lo pudo parar Y ahora es el que más disfruta Arce Claro propósito de este equipo Seguir en ataque Pero la estrategia defensiva neutraliza el ataque Martínez Martínez Y Fernando viendo la repetición de la jugada Los contrarios aprovecharon la remota Porque el arquero hizo todo lo posible para que no entrara esa pelota Pero tuvo la mala suerte de dar el rebote Y los contrarios lo aprovecharon La posición de la pelota es totalmente de la visita Yo no sé por qué no comparte un poquito la pelota Con el contrario Así por lo menos Aquellos se desgastan Y este equipo puede dar vuelta este resultado Están perdiendo Es terrible Y miralo como se va el arco rival No para de tocar la pelota este equipo Así se quieren acercar al área Hay mucho verde por delante Ahí recupera la pelota en su campo Y con esto la tranquilidad Fernández Atento zapatazo Va directo a manos del arquero Rodríguez Muy buena atajada Señoras y señores Se ha terminado la primera parte Rodríguez Arrancamos el segundo tiempo del partido Arce Ahí lo tienen Pasen corto Lindo juego Qué bien Nada de pelotazos Qué bien que mueve la pelota este equipito Llegó en el momento justo para desviarla Martínez Avanza sin parar Para el primer poste Tremenda atajada Hay posición adelantada Se tiene que parar Todo y queda sin efecto la acción Está afuera Esto parecía falta Pero ha dejado seguir el juego Cambian de posición Desde ahí le pegó Hasta parece fácil con un arquero así Hasta parece fácil con un arquero así Ojo que este tiene potencial Se queda de nuevo con el balón Ojo atento Puede haber daño acá Y la jugada Y la jugada termina ahí Fernández Hay una gran oportunidad Si lo aprovecha este espacio libre Disparo al arco Buena tapada Pero la jugada sigue viva Ahora le queda sin dificultad Pero mamita la que tapó Anteriormente Han perdido la chimbomba Era una jugada buena Pero hacemos énfasis En el pasado del verbo Se viene el cambio A ver si cambian las cosas en la cancha Escasa posesión para el equipo local Ahora las oportunidades para marcar No se hicieron esperar Tuvieron poquito la pelota Pero muchísima efectividad Y la chimbomba va a ser suya Le van a dar la ley de la ventaja Gianluca Ferrari No se si se dan cuenta Pero están jugando con fuego Es la ruleta rusa esto Mueven bien la pelota En la cancha ¡Gol! Y este equipo Lo ha empatado Todo de nuevo Bueno Mucho mérito de esto Tiene la jugada en conjunto Si bien el tiro fue perfecto El arquero no hizo nada Pero por la jugada Tenía que terminar en gol Ha sido un verdadero partidazo Y un gol digno Del juego que hemos visto Se plantan bien en el campo Pueden abrirlo Si lo clavan lo ganan ¡Firme esas manos! Ha llegado la hora De meterle un cambio Este partido Yo no sé si lo van a conseguir Pero si fuera por la hinchada Ya irían ganando Llueve el córner al centro del área Y ahí está Rechosa la pelota Andrada Está quedando sin problema la pelota Rodríguez Ahí va avanzando con la pelota Bien, abajo Ahora sacaron de manos ¡Aquí con esto lo ganan! Esa pelota la veía adentro Es que es tremendo Lo que acaba de sacar el arquero Con el tiempo que queda Se ve en el tiro De esquina al área Avísenle a mamá Que esto en nueve minutos Se termina El peligro Hasta ahí llegó La verdad es que es infernal El apoyo al equipo Pero quiere ver un gol Para que esto No termine en empate No falta nada El próximo Puede ser el que dictamine El resultado El centro Un poco arriba la pelota Atento que lo que se viene Es un cambio Andrada Solo cuatro minutos Doscientos se acaba Ley de la ventaja Siga, siga, siga Lo felicito Rodríguez Mi pregunta es Si el otro equipo No se estará mareando De tanto que le pasean El balón Y ahí le pega La pelota Se mantiene el empate Gracias a este Formidable al giro Hay que tener Una capacidad Impresionante Para aguantar Todo lo que le están tirando Pelota que va la área Con ganas Gran salida Del arquero Para ir a cortar Ese córner Posición recuperada Se ha puesto caliente La cosa No falta nada En este partido Habrá gloria En el último minuto Buen bloqueo Se fue el peligro Al final de los 90 minutos Termina el partido Igualado Ahí se viene el primer pateador De la tanda de penales A colocar y abajo Esos tiros son imposibles De atajar Lo ha pateado Fenomenalmente bien Es que este es uno De los grandes Brillante manera De cobrar el penal Doce pasos De atajar el partido Hay que tener Hay que tener mucha tranquilidad En estos momentos Enorme Y gol Salen todos al festejo Lo ganaron Qué sangre fría Para patear los penales Impresionante De atajar el partido Y golfe De atajar el partido Y golfe De atajar el partido De atajar el partido Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.